¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de su canal Cocina Fácil. Hoy vamos a cocinar pie de queso. Les dejo a continuación los ingredientes. Una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Dos queso crema de la marca de tu preferencia. Cuatro huevos. Dos moldes ya preparados para pie. Vamos a comenzar precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit. Posteriormente vamos a cortar los quesos en trozos grandes para facilitar el trabajo a nuestra licuadora. Y ahora simplemente agregamos todos los ingredientes al vaso de la licuadora, empezando por los líquidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Si no te gustan los postres muy dulces, puedes agregar solamente la mitad o tres cuartos de la lata de lechera. Ahora vamos a licuar hasta que todos los ingredientes estén perfectamente incorporados. Vamos a retirar la tapa plástica que tienen nuestros moldes. Y vertimos en ellos nuestra mezcla hasta llenarlos. ¡Gracias! 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 Ahora con mucho cuidado de no derramarlos, los llevamos al horno. Y vamos a cocinar por 40 o 45 minutos. Esto depende de la potencia de tu horno. Nos indicará que ya están listos cuando su superficie esté doradita y el pie se haya despegado un poco del plato. Vamos a hacer la prueba introduciendo un palillo y si éste sale limpio, tus pies están listos. Ahora solamente necesitas dejarlos enfriar a temperatura ambiente por una hora. Y después los metes al refrigerador por dos horas más. Y ahora solamente resta disfrutar de este rico postre. Espero que esta receta te sirva. Que tengas un excelente día. Y te espero en un próximo video.